Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén, soy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes de la muerte, amén. Oh Señor Jesús, en el silencio de esta casa, en el silencio de mi alma que te me has dado, en esta dicha tan grande que me has permitido en esta semana, te quiero agradecer humildemente por el don de la música que nos has dado a los que te cantamos el día de hoy. Te quiero agradecer humildemente por ese sentido tan grande y tan bonito. Te quiero agradecer por la humildad que le permites a mi alma para poder tener el honor de cantarte en este día. También te quiero pedir, oh mi Señor Jesús, por todos mis hermanos, por todos los problemas que tiene. Danos la luz para resolver esas situaciones. Estamos en tu casa, oh mi Señor, y no nos falta nada, ni el alimento del cuerpo, ni el alimento del alma. Pero tú sabes, oh mi Jesús, que vamos a enfrentarnos al mundo lleno de maldad, y nosotros parte de esa maldad. Permítenos, oh Señor Jesús, ya no pertenecer a esa maldad. Permítenos, oh Señor Jesús, que así como hemos logrado encontrar la humildad y la pureza aquí en tu casa, danos la fuerza. Te pido por todos mis hermanos, los que estamos aquí, por los hermanos del comedor, y por los hermanos de todos los servicios que tú nos has dado en esta semana. Te damos gracias por ese sacrificio, te damos gracias por ese coraje que nos ha dado, te damos gracias por esos dolores, te damos gracias porque renegamos y tú nos has permitido estar aquí en tu casa. Te pedimos humildemente, oh mi Señor Jesús, que en este día no se nos olvide que pertenecemos a ti, que desde que fuimos bautizados somos pertenencia tuya. Ayúdanos, oh Jesús, a seguir cumpliendo como la mejor de tus pertenencias, aunque seamos los peores. Te damos gracias por esa luz que nos has dado. Te pido por todos mis hermanos adoradores que estamos continuamente en vena. Ayúdanos, Señor, especialmente a los adoradores, a quitarnos las rebeldías y los corajes, las envidias y los recelos. Como todos los días, oh mi Señor Jesús, te pido por todos mis hermanos y doy la oración por ellos. Te pido humildemente que tomen mis ojos, mi boca, mis brazos, mis manos, mis piernas y mis pies. Toma mi mente, mi entendimiento, mi palabra, mi acción, con todo mi ser y todo mi corazón, porque a ti pertenece, oh Jesús. Gracias, dame fuerza, si es tu voluntad, el año que viene estar aquí presente con más ganas y traerte nuevas cuentas, buenas cuentas, traerte y decirte, Señor, he cumplido. Amén. 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 ¡Sieben! Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo En todo camino y jornada estás siempre contigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de mí A aquel que me da su amistad con el centro y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y no lo cambiaste por fuertes que fueran los tiempos Corazón, una casa de fiertas abiertas Tú eres mi hermano del centro y no las hicieras En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Vamos a que nos ayude a encontrar la salida Tú eres mi hermana de fuerza y de tren que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi hermano del alma, en todo camino y jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dicen que la verdad es la verdad y la verdad es la verdad y la verdad es esa mierda Tú eres realmente el más cierto en otras y cierta ¡Lala, lala, 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 lala. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno sin sentir que eres tu gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno sin sentir que eres tu gran amigo. Gracias por ver el video.